Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor conmigo 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 Gracias.